Vale, ahora sí, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast, bienvenidos a todos a otro episodio más de la Cueva del Prehistórico. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, prehistóricos y prehistóricas. Hoy vamos a grabar un poquito rápido, bueno, rápido no, vamos a grabar hoy un poquito antes el podcast porque luego voy a estar en directo jugando a Diablo, ¿vale? Son las 5 de la tarde, domingo 7 de julio, primera semana de julio completada y mañana lunes nos encarrilaremos o empezaremos la segunda semana de julio, 8 de julio. Increíble, 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 increíble. Pero bueno, por cierto, como siempre, muchísimas gracias a todos los que me estéis escuchando todos los lunes, obviamente tanto en Spotify, la Cueva del Prehistórico, como en mi canal de YouTube, ¿vale? Por supuestísimo, muchas gracias a todos. Y bueno, como siempre digo que espero que tengáis un bonito lunes, un espléndido lunes y un pedazo de comienzo de semana. Hoy, como siempre, tenemos noticias varias, tenemos como siempre un poquito de deporte, tenemos un poquito de videojuegos, que la verdad hay noticias para ser julio, tenemos noticias de videojuegos, que bueno, es decir que me congratula muchísimo y he visto un par de ellas que la verdad están bastante, bastante curiosas. Y por supuesto, un poquito de deporte, como ya sabéis, Españita de la Buena, pasamos a semifinales contra Francia, ¿vale? Ya vamos a poner la cámara para que veáis todo el mundo. Y bueno, por supuestísimo, antes de deciros, si tenéis Spotify, me podéis seguir en la Cueva del Prehistórico, totalmente gratuito para todo el mundo, ¿vale? Les dais ahí un pedazo de botón de seguirme. También estoy en Twitch, T-H-E-B-U-O, todos juntos. Hago directos lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo, ¿vale? Es más fácil decir que no hago directos martes, jueves y todo lo demás, sí, pero bueno, yo lo suelo decir así. Así que, bueno, lo dicho. Y también en mi canal de YouTube, por si no os perdéis algún directito o si queréis ver la Cueva del Prehistórico en YouTube, ¿vale? Que me veáis mi carita hermosa y preciosa, pues también lo tenéis, ¿vale? Disponible. Así que bueno, antes de nada de empezar con lo fuerte y con la noticia, el próximo directo, o sea, perdón, el próximo directo, el próximo podcast, chicos, vamos a traer a la primera entrevista aquí presencial en la Cueva del Prehistórico. La verdad que estoy muy contento de hablar con esa persona, que voy a quedar el sábado con esa persona. Va a venir aquí, vamos a charlar y el podcast tiene pinta de durar dos horas, tres horas por lo menos, ¿vale? Yo espero que os guste, que votéis, por favor, que si le dejáis un like también a YouTube, pues también se agradecería para saber si os gusta o no os gusta. Y si me hacéis el favor de, si la habéis escuchado tanto en YouTube, pasarse un momentito a Spotify y darle a me gusta y votarme la encuesta si os mola ese tipo de entrevista, ¿vale? Ya está todo hablado, se va a grabar, va a venir aquí esa persona. Y bueno, pues va a ser la primera entrevista, entrevista barra charlita en el podcast aquí con esa persona que yo espero que os guste y la verdad que estoy muy, muy contento. Así que nada, para el próximo podcast, chicos, entrevista, ¿vale? Barra charlita. Así que bueno, primera noticia, lo tenéis aquí, ya sabéis que, bueno, pues la Eurocopa, ¿vale? Ya están llegando a su fin, ya están llegando, pues nada, el 14 de julio será la final que todavía está por definir porque las semifinales, el otro día, o sea, este fin de semana, ha jugado los cuartos de final Inglaterra-Suiza, Weissberg-Turquía, España-Alemania y Portugal-Francia. Como sabemos, los chicos españoles ahí hemos pasado, hemos ganado a Alemania un por un 2-1, la verdad que yo flipando en la mierda, con ese gol ahí de ultimísima hora, pero la verdad que súper contento, súper feliz porque, bueno, pues estamos a semifinales contra una Alemania que se veía que era clara vencedora y clara favorita en esta Eurocopa de 2024, ¿vale? Nada, a Inglaterra-Suiza ganó Inglaterra, ¿vale? Con la tanda de penaltis, ¿vale? Ganó en la tanda de penaltis 5-3 y luego ayer fue Países Bajos también y Turquía que ganó Países Bajos, perdón, a Turquía por un 2-1, ¿vale? Y Portugal-Francia perdió la selección, el país del bicho Cristiano Ronaldo 0-0, pero en la tanda de penaltis terminaron con 3-5, ¿vale? A favor de Francia. Bueno, tenemos el miércoles, ¿vale? Perdón, nosotros jugamos el 9, o sea, el martes jugamos nosotros, ¿vale? Contra Francia a las 9 de la noche, partidazo la verdad, yo voy a verlo obviamente. Y tenemos el miércoles al día siguiente la otra semifinal que es Países Bajos, Inglaterra. Bueno, esperemos, a ver, Francia no está nada mal, pero tiene equipo, individualmente tiene equipo, pero estuve viendo el partido contra Portugal y tampoco hizo mucho, ¿eh? O no sé, a ver, tampoco es que yo sea aquí una máquina de fútbol ni nada, pero yo tampoco vi a Francia tan top. La verdad, Portugal también tiene buen equipo, pero bueno. Nada, Países Bajos-Inglaterra, no sé quién va a ganar de esos dos, yo creo que supongo que Inglaterra, supongo e imagino que tendrá mejor equipo que Países Bajos, aunque bueno, empatando contra Suiza 1-1 y que en la tanda de penaltis gane Inglaterra, no sé, tío, no sé por qué coño cuando me ponga a grabar aquí me entra el puto sueño, tío, es acojonante, ¿verdad? Que son las 5 de la tarde, ¿sabes? Lo que pasa es que ayer es decir que me acosté bastante tarde y me levanto temprano para hacer cositas. Pero bueno, lo dicho, esperemos que ganemos, ¿vale? España contra Francia, esperemos que a los gabachos esto les reventemos el culo, porque esto es todo el juego de los gabachos y nada, pasamos a la siguiente noticia y es que pasamos por la parte de UFC, ¿vale? Pasamos aquí a que Charles le espera a McGregor, ¿vale? Me han ofrecido a Makashep en octubre. Esa noticia, ¿vale? Esa noticia no era del todo cierta porque la estuve leyendo, me la marqué como favorito, por así decirlo, pero digo, ¿será de verdad o no, tío? Bueno, como ya sabéis, Conor McGregor no pudo pelear contra Michael Charles en el UFC 303 por una factura en el dedo pequeño del pie, ¿vale? Si el irlandés se ha recuperado para el septiembre, preferiría medirse con él en la Shever de Las Vegas, ¿vale? Eso es lo que ha dicho, bueno, Michael Charles, ¿vale? Prefiere enfrentarse, tío. Tengo la garganta también de allí. Perdonadme también por la garganta, perdón porque interrumpo la noticia, pero es que tengo la garganta de allí de gritar que no veas, ¿vale? Nada, que Michael Charles quiere pelearse... Prefiere pelear contra McGregor. Yo también creo que es por el pique ese que hubo, ¿vale? Yo creo que es por el pique que hubo porque, bueno, pues ya sabéis que lucharon en el TUF, ¿vale? O sea, en el TUF no, sino que cada uno fue... Madre mía de la garganta, tío. Cada uno fue líder del equipo del TUF, ¿vale? Equipo azul y equipo rojo y ahí hubo mucho pique. No sé si habéis visto alguno del TUF. Os recomiendo que lo veáis porque está súper chulo, ¿vale? Y, bueno, pues nada, lo he dicho, que tiene muchísimas ganas de enfrentarse. Sobre todo Michael Charles tiene ganas de callarle la boca, literalmente, ¿vale? A base de puñetazos, ¿vale? A nuestro querido McGregor. Pero, bueno, vamos a ver qué tal. Lo primero, que se recupere de la lesión porque si no, no va a luchar. Obviamente con el dedo pequeño del pie fracturado. Así que... ¡Ay, Dios mío, que soy yo! Vale, me pasamos a la siguiente noticia. Y es que, bueno, se hizo este fin de semana, ¿vale? Nate Dia cumple su venganza con Jorge Masvidal, ¿vale? Pasamos a dos luchadores de UFC, ya la cosa hay todo el mundo, que pasaron, bueno, bueno, pues a lucharse, pero en la velada de boxeo, ¿vale? Aseguró Nate Dia misión cumplida tras ganar a Jorge Masvidal. El estadounidense se impuso por división mayoritaria 95-95, 97-93 y 98-92 en una revancha de cinco años después, ¿vale? Ambos peleadores se habían visto a la cara cuando estaban en la UFC, ¿vale? Y obviamente se pelearon por el cinturón de BMF, ¿vale? En el Honda Center de Anegin, ¿vale? Estados Unidos. Dia tuvo su ansiedad venganza con el campeón de peso pluma, Sean O'Malley, como uno de los comentaristas, ¿vale? Así que, bueno, pues nada, se pelearon. Yo no he visto el combate porque como no he estado este fin de semana en casa ni nada y estaba un poco perdido, pues la verdad que no he visto nada, porque ya habéis visto que no he hecho directo ni sábado. Así que, bueno, cada día me suelen salir cosas nuevas, ¿vale? Nada, pasamos a la siguiente noticia y es que Volkanovski, ¿vale? El peso ligero apunta a Oliveria O'Poyerner, ¿vale? El otro dinero cuenta en el canal de YouTube de Israel Adesanya su intención de seguir peleando en el peso ligero y pide a grandes nombres de la división, ¿vale? Bueno, ya sabéis que Volkanovski fue el que perdió contra Iliotoporio por el cinturón, ¿vale? Que también ha pedido a Iliotoporio, ¿vale? Y bueno, pues parece ser que quiera echarle a Oliveria o a Timpoyerner o a Iliotoporio, no creo. En mi opinión va a ser que no, que no va a ser eso, pero no quiero que acepte Iliotoporio tan rápido. Se querrá pelear con otras personas, que bueno, se va a pelear con Max Holloway, ¿vale? Holfier de ese y va a pelearse primero y ya se verá más adelante, ¿vale? Y nada, el otro dinero fue número uno en el ranking Libra por Libra y barrió la división de peso pluma, ¿vale? Rebretando la cintura a Max Holloway, perdón, es ese, Max Holloway, a quien ganó tres veces buscando nuevos retos y se va a saltar el peso ligero, que ha tenido la reina de la polis en la Magashev. Después de ganar, todo lo que se cruzaba en su camino, Volkanovski se encontró con a su bestia negra, el ruso le ganó dos veces, una por cerrada edición dividida y otra por un contundente KO en el primer asalto, ¿vale? Así que ahora solo quiere ver volver a disputar con el matador o seguir cometiendo en el peso ligero. Voy a pelear en el peso ligero, dame eso, eso sigue siendo emocionante. Así que quiere una pelea emocionante como la de Charles Oliveira. Llamé a Dustin, ¿vale? Dijo en el canal de YouTube, eres campeón de peso medio Israel Adesanya. Que por cierto, Israel Adesanya ya está confirmado de que va a pelear en agosto por el título de su división, ¿vale? En agosto tenemos fecha, si no me recuerdo mal, era el 7 de agosto, ¿vale? Así que, bueno, pasamos a la siguiente noticia, cambiamos bruscamente y pasamos un poquito de economía, ¿vale? Un poquito de chavales, ya sabéis que, bueno, el IPC de Estados Unidos y los resultados marcarán la agenda de la próxima semana. Ya sabéis que esta semana que entra estamos en datos, ¿vale? del IPC de Estados Unidos, que es lo que va a hacer, como dice el título, que marcará el camino de la bolsa, ¿vale? En este caso, los días más importantes son el 9, espérate, el 9 no era, el 8, perdón, el 8, o sea, mañana, ¿vale? Que tenemos el crédito al consumo mayo Estados Unidos, ¿vale? Luego tenemos el jueves, no, el 12, perdón, 12 de julio, que es viernes, ¿vale? Que será, bueno, pues los resultados de, ¿vale? Índice de precios a la producción, junio, Estados Unidos, eso lo que conlleva es que le marca mucho a las empresas por el tema de los precios de producir, cuánto le cuesta producir el producto a la empresa, ¿vale? También estarán los resultados de JP Morgan, ¿vale? City Grab, Bank of New York, Melon y Wells Fargo, ¿vale? Empresas bastante, bastante top, ¿vale? Y, bueno, también tenemos dos reuniones por parte de la FED, de Jeremy H. Powell, ¿vale? Ante el Senado y luego tendremos otra en el Congreso de los Estados Unidos. Así que, bueno, pues tendremos dos chalitas de Jeremy Powell a ver cómo habla, qué quiere hablar, qué quiere decir y esperemos que no lo diga con mal pie porque si no, siempre que habla mal o lo que sea, en plan mal, mal, o sea, muy serio o lo que sea, sin ese rollo hace que la bolsa caiga. Y si el tío habla neutro o positivo, la bolsa tira para arriba. Pero, bueno, veremos a ver. Importante noticia también, por cierto, la que hubo este viernes, ¿vale? El mercado, la verdad, de Estados Unidos se enfría menos de lo esperado y crea 206 empleos, ¿vale? El consenso esperaba 190.000 nuevas nóminas. Pero, bueno, al final se ha encontrado con 206 empleos. Pero ha sido buena noticia, el mercado la ha cogido con buen pie, pero hay una cosa aquí que le ha dicho esta noticia, ¿vale? De Bolsamanía, por cierto, si no sabéis qué páginas veo yo, bueno, bueno, Bolsamanía me gusta muchísimo, ¿vale? Y es que la tasa de desempleo, por su parte, ha subido hasta el 4,1 desde el 4 anterior. O sea, ha subido un 0,1%, ¿vale? Mientras que el nuevo desempleado ha crecido ligeramente hasta 6,8 millones, ¿vale? Estas medidas son mayores que un año antes, cuando la tasa de desempleo era del 3,6, ¿vale? O sea, 5 puntos, ¿vale? Y el número de desempleados fue de 6 millones, o sea, de 800.000 personas menos, ¿vale? En junio la tasa de participación de la Fuerza Laboral ha sido del 62,6 y la relación empleo-población se ha mantenido sin cambios en el 60,1%, ¿vale? Asimismo, las ganancias promedio por hora han subido un 0,3 en junio en líneas con las previsiones del consenso y un 3,9 más respecto al anterior, lo que supone un descenso del 4,1 de mayo, ¿vale? Así que, bueno, pues esta noticia que fue el viernes 5 de julio, lo que he dicho antes, que mandó bastante al alza nuestras queridas bolsas, ¿vale? Así que, bueno, pasamos un poquito al gráfico, ¿vale? Tenemos aquí nuestro Bitcoin actualmente en 56.865. Ha ido retrocediendo un poco, ha ido un poquito para abajo. Tiene una pinta de como, no sé, lo que estoy viendo aquí, tengo velas de días, ¿vale? Que lo sepáis todo el mundo. Como en plan, hombro, cabeza, hombro puede marcarse, ¿no? Estamos en 56.800. Tiene aquí una resistencia de 53.538, ¿vale? Y, bueno, la próxima sería el velón este que tengo yo aquí marcado. O sea, no lo tengo marcado, pero sé dónde está. Que sería en 51.000. A ver, mucha bajada tiene que pegar. Yo diría que es buen momento, pero bueno, para hacer un par de pequeñas compras, ¿no? En 56.000, oye, que cuando te suba a 63 o 64, pues mira, te puede llevar algo de dinerillo bueno. Pero bueno, el Nalda terminó con 18.352. No para de subir. Está ahora mismo a un fire. No lo entiendo, la verdad, no entiendo nada por qué coño está subiendo tanto. Pero bueno, parece ser que está subiendo, ¿vale? Ethereum, 2.978. Picanso para abajo. No para de bajar Ethereum, ¿vale? O Ethereum, como queráis llamarlo. Increíble, pero es que no me lo creo. La verdad, no me creo cómo está bajando este pequeño. Esas velas tan grandes para abajo. Ha tenido que tener malas noticias, supongo. O es que ya es... Lo que yo opino es que lo mejor, Ethereum no llama tanto la atención, ¿vale? Por parte de Netflix, pues nada. Netflix sigue imparable. Sigue el otro día marco máximos por su parte. 627 con 49 el acción, ¿vale? Y bueno, un premarque... Bueno, perdón, un after por un 0.23, ¿vale? Tampoco fue mucho. Adobe terminó dentro que cabe bien, recuperándose de todas esas caídas que tuvo. Que bueno, esta caída, la paja que la tuvo, ¿cuándo fue esta caída? El 5 del 30, o sea, el mayo. En mayo ha tenido una recuperación, vamos, abominada, increíble, tío. Una de 434 está llegando ahora mismo a 578. Todavía le queda bastante por llegar a su pico máximo, que son 638, pero oye, ni tan mal. Bueno, Meta sigue a su rollo. 540, que marcaron también mejores máximos. Nuestro querido Microsoft también, 468 máximo también por ahí. Tesla, increíble, yo no lo entiendo nada, pero Tesla esta última semana ha ido de estar en la puta ruina a pegar un subidón que está ahora en 251 dólares la acción. Eso fue porque dijeron que había... Bueno, porque habían mejorado los números de Tesla, habían subido y todo el mundo, pues, dijo vamos a comprar, vamos a comprar. Los premarques se ponían en verde, en un 2%, increíble. La verdad que bastante, bastante increíble. Nada, Amazon creo que también ha marcado máximos históricos. Efectivamente, 200.55 dólares la acción. Y nada, sigue subiendo nuestra querida sonrisa, sigue subiendo. La verdad que tiene una muy buena gráfica. La veo bastante bien, pero bueno, ahí está, subiendo. Y veremos a ver cómo empieza esta semana de lunes, ¿vale? Google creo que también. Ayer marcó, si no me equivoco, 192.26. Bueno, ayer no, el viernes, perdón. ¿Vale? Así que bueno. La verdad que esta semana ha sido bastante, bastante top, ¿eh? Muy, todo muy, muy verde. Todo muy fluido, todo muy guay. También tenemos a Semiconductor de Taiwán, ¿vale? Y bueno, ¿qué más por aquí? AMD. No, AMD no. Y bueno, pasamos un poquito a empresas de dividendos. Que bueno, hablamos, el otro día hablamos de Nike. ¿Vale? ¿Dónde está Nike? Que no la veo. Nike, Nike, ¿dónde estás? Nike. Hola, Nike. Vale, aquí. Bueno, compré. He de decir que compré. Todavía no se ha recuperado del todo. Todavía está ahí en tierra de nadie. Si sigue bajando un poquito más, pues compraré algo más. Porque yo creo que es buena empresa. Quien no conoce Nike actualmente. Tiene a muchísimos deportistas actuales contratados, tío. ¿Quién coño no lo conoce? Esto es una empresa a la cual Warren Buffett era el tío que cuando veía una empresa top y la veía muy barata, compraba. Compraba, compraba, compraba y a lo mejor se pegaba en cartera. Pues yo qué sé, 5, 2, 3 años, lo que sea. Y pegaba un subidón y se paga. Ya he hecho yo, yo qué sé, un 100% de la venta, ¿sabes? Era increíble el tío ese. Por lo mismo, ¿vale? Ahora mismo, para comprar, para comprar, no veo ninguna... Ninguna acción así de dividendo potente, la verdad. Por las que tengo aquí. Starbuck, quizás. Starbuck, no está mal. Pero bueno, es que Starbuck, tío, no me hace mucha gracia. Pero bueno, nada, lo dicho. Como siempre, un poquito de noticias de bolsa que está bastante, bastante interesante. Si hay que saberlo y nada, pasamos al tema de videojuegos, chicos. La primera y es que Ubisoft Toronto despide a 33 trabajadores como parte de una reestructuración, ¿vale? Estudio está trabajando en los remakes de Sprint, Excel y Pop, las arenas del tiempo. O sea, Prince of Persia, ¿vale? Y nada, pues siguen despidiendo a gente, ¿eh? Los chicos de Ubisoft, tío, el estudio canadiense está trabajando en varios proyectos. Entre ellos, los remakes de Sprint, Excel y Prince of Persia, ¿vale? Ubisoft ha indicado un comunicado a PC Gamer que los despidos forman parte de una reestructuración inicial para poder cumplir su ambiciosa hoja de ruta, ¿vale? La beta de Inazuma Eleven Victory Road llegará este mes a PC, PS4 y Play 5. La versión de su y ha finalizado su distribución, ¿vale? Si os gusta este tipo de juego, pues nada, bienvenidos seáis, ¿vale? Los jugadores que accedieran a ella durante este periodo pueden seguir jugando online hasta el 30 de septiembre. A ver, cancela la beta abierta de Warhammer 40.000 Space Marine 2 para centrarse en pulir el juego, ¿vale? Los jugadores registrados recibirán una recompensa, ¿vale? Es un mensaje en la página de Steam del juego, el estudio ha indicado que Space Marine 2 está casi terminado y que el equipo se centra ahora en optimización, pulido y corrección de los problemas que quedan. Me parece correctísimo, tío. Me parece, esto es una cosa que tenés en cuenta y hay una cosa que hay que comentar. Me parece muy guapo por parte de Saber Interactive que los notas, en vez de decir, tío, pues mira, no te voy a sacar una beta abierta, te voy a dedicar este tiempo, en vez de tener a los notas con el tema de servidores de la beta, te voy a mantener a todos los trabajadores puliendo el juego, corrigiendo errores y que el juego esté, vamos, como un Picasso, tío, pues lo mismo, me encanta eso, prefiero que saquen eso antes que después saquen una beta y tú digas, pues mira, la beta está guay, dale guay, y dices, vale, juegas a la beta y luego juegas al juego y te dices, tío, pero si no han corregido nada, esto qué mierda es, tío, y te ha gastado, yo qué sé, 50, 60, 70, lo que sea de precio, ¿sabes? Pues me parece muy bien, tío, en serio, poner todos los juegos en la sartén y a tope todo el mundo trabajando en ese Warhammer 40.000, que por cierto, me llama bastante la atención, vale, pasamos a la siguiente noticia y es que Art System World ha abierto una división en Europa, se centrará en marketing y localización, vale, nada, una noticia un poquito porque es tema de videojuegos, vale, pasamos a la siguiente y es que Capcom compra Minium Studio, una productora de animación CG, vale, Capcom ha confirmado la compra de Minium Studio, una compañía de producción de gráficos 3D CG afincada en Taiwán, vale, fue fundada en 2018 y ha trabajado con anterioridad con Capcom en títulos como Resident Evil Village, el remake de Resident Evil 4 o el reciente Dragon Dogma 2, vale, no sé, no dicen cuánto le ha costado, pero bueno, tampoco, a lo mejor si es de animación mínima, pequeñita, no creo que le haya costado mucho dinero, la verdad, y encima siendo Capcom. Pasamos a la siguiente y es que Dark Quest Dungeon 2 llega también a Xbox este mismo mes de julio junto a las versiones de PlayStation y Nintendo Switch, vale, será el 15, el día de las versiones para consolas, perdón, las versiones de consolas de Microsoft estarán disponibles el mismo día que el resto de las plataformas, el día 15 de julio y tendrá un precio de 38,99 euros, los usuarios que pagan la reserva, eso sí, podrán beneficiar desde un 15% de descuento, vale, no sé qué juego es este, la verdad, porque nunca lo he visto, he de decirlo, no sé cómo va, no sé si va por turno, pero no me llama la atención, para que no vamos a engañar por lo que estoy viendo. Pasamos a la siguiente y es que Crystal Dynamics anuncia una precuela de Soul Reaver en forma, Reaver, perdón por si habéis entendido mal, en forma de novela gráfica, los orines de Raciel, vale, y es que se trata del primer contenido nuevo de la franquicia en más de dos décadas, desde el lanzamiento en 2003 de Legacy of Kain de Fiense. La precuela titulada de The Shall Rise explicará el pasado de Raciel como humano, así como los hechos que le llevaron a convertirse en vampiro y a servir a Kain, vale, pues nada, tenemos ahí, no sé qué juego era, la verdad, pero bueno, tiene buena pinta, no sé por qué, por la portadilla. Pasamos a la siguiente y es que Capcom ha anunciado un nuevo Resident Evil dirigido por Koshi Nakanishi. Mmm, vamos ahí, nuevo Resident Evil, menos mal, ya, a ver, era de esperar, pero lo bueno es que Capcom lo anuncia, que lo dice oficial, ¿sabes? Eso es lo que me gusta, tío. El director de Resident Evil 7 y Resident Evil Revelation regresa con una nueva entrega, ¿vale? Capcom ha confirmado el desarrollo de una nueva entrega de Resident Evil. Durante la emisión del programa Capcom Next Summer 2024, la compañía japonesa indicó que Koshi Nakanishi será el director de la próxima entrega de la franquicia de terror, ¿vale? Fue el director de Resident Evil 7, perdón, y co-director de Resident Evil Revelation, junto a Kazuhisha Inoue, su primer trabajo en la franquicia como diseñador en Resident Evil 5, juegazo por cierto, ¿vale? Le costó encontrar un concepto para un juego tras Resident Evil 7, pero yo ahora lo he logrado y creo que tiene suficiente entidad. Por el momento no he proporcionado más detalles al respecto, ¿vale? La última entrega cronológica de la saga, sin contar remei, fue Resident Evil Village, ¿vale? Publicado en 2021 y dirigido por Morimasa Sato. Puedes ver el segmento sobre el nuevo Resident Evil en este vídeo a partir del minuto 39. Obviamente no lo vamos a poner, pero con eso yo la verdad que me alegro mucho de grabar este podcast porque tenemos por parte de Kaz con nuevo Resident Evil, ¿vale? Que vamos a abrir aquí un pequeño paréntesis, un pequeño maloncillo, a ver cómo si os parece. ¿Qué tenéis ganas? ¿De un Resident Evil que siga la historia de Village, ¿vale? O no sé, como que inventarse otro rollete de en plan, pues mira, yo qué sé, en la mansión hubo ahí algo que no se dejó, no se atornudos, nos atocamos, mejor dicho, ¿vale? Nos atocamos y ahí dejó algo abierto y se coge de ahí. No sé, ¿qué pensáis? ¿Qué esperáis? ¿Qué ganas tenéis? Mejor, ¿de un Resident Evil que continúe la historia? O beber agua, con vuestro permiso. O de un Resident Evil con algo que haya por ahí suelto sin conocerse tanto, ¿vale? No sé, a lo mejor la historia, por ejemplo, de... ¿Cómo se llama el chiquillo este de... del co de Verónica, tío? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo, hermano, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo, tío. No me acuerdo. ¿Carlitos? ¿Carlitos era? No, Carlitos no era. Carlitos no era, tronco. No me acuerdo, hermano. No me acuerdo. Bueno, pues de un personaje secundario o terciario, por ejemplo, de Ada Wong, por ejemplo, estaría bastante guay el tema este, tío, de Ada Wong. Contarte la historia, pues molaría bastante. No sé. Es decir que los Resident Evil Revelations son un poco... ¡Nieh! Para mi gusto. Pero oye, no están mal. Tienen un poquito de esencia de Resident Evil antiguo, ¿sabes? Pasamos a la siguiente noticia y es que The Arising Deluxe Remastered llegará en septiembre a PC, PS5 y Xbox Series X y S. La edición física se lanzará en noviembre, ¿vale? La compañía presentó este lavado de cara del juego de acción y terror en 2006, hace unos días sin apenas detalles. Pero ayer mostró gameplay e información sobre el lanzamiento, ¿vale? La odisea del fotógrafo Frank West en el centro comercial Will & Met Parkview View, plagado de zombies, tronar misterios de infección, se ha recreado con el motor R-Engine para permitir alcanzar hasta 4K y 60 frames por segundo con nuevos modelos para los personajes, ¿vale? Y, bueno, pues saldrá el 19 de septiembre en PC, PS5 y Xbox Series X y S. Habrá una versión física en noviembre, ¿vale? Fue, obviamente, presentado todo esto en... en la Capcom Next, ¿vale? Para que os sepáis todo el mundo. Y nada, pasamos a la siguiente noticia, y es que Kunitsu Gaming, Path of the Goodies, recibe una debo y tendrá colaboración con Okami, ¿vale? La versión completa está disponible en menos de 3 semanas, ¿vale? Este tipo de juego a mí no me lleva mucha atención, pero bueno, si sois famosos y sois amantes de este tipo de juego, pues lo tendréis, ¿vale? Este juego de acción y estrategia de Kako, inspirado en la mitología japonesa, se anunció en 2023, detallado en un trailer a principios de este año, ¿vale? Además, el juego recibirá una colaboración con Okami, la aventura 2006 dirigida por Hideki Kamiya, Resident Evil 2, Bayonetta, o sea, Resident Evil 2, Bayonetta, que consistirá en armas, trajes y temas de la banda sonora, ¿vale? Si los jugadores logran acumular mil millones de cristales y encontrar 15 objetos ocultos, la colaboración de Okami se publicará de forma gratuita en forma de actualización. Kunis2Gami pagos de QD saldrá el 19 de julio en PC, PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series X y S, ¿vale? Estará disponible de lanzamiento en el servicio de suscripción Xbox Game Pass, tanto en PC como en consola. ¡Viva el Game Pass! Daybreak ha comprado Singularity 6, el estudio detrás de Palia. S6 ha sufrido dos rondas de despidos en 2024, madre mía, de que estamos bien, ¿vale? Ha tenido un 2024 bastante complicado tras el lanzamiento de Palia, la compañía despidió al 35% de los trabajadores en abril, unos 49 trabajadores. Una semana después se despidió a 36 trabajadores, aproximadamente el 40% de la compañía en aquel momento. Increíble, empezó a formar ahí a ser un, vamos, increíble, una limpieza profunda, vamos. Bueno, vale, la compañía espera que el número de jugadores crezca el de cara al lanzamiento de la versión 1.0 junto a versiones para toda la plataforma. Actualmente Palia cuenta con un total de 4 millones de jugadores y más de 100.000 jugadores diarios, ¿vale? Singularity 6 fue fundado en 2018 con un equipo de ex desarrolladores de Riot Games, ¿vale? Pasamos a la siguiente y es que Cataclismo se retrasa una semana y se lanzará en acceso anticipado, ¿vale? El nuevo juego de Digital Zoom, Moonlighter, llega publicado por Joder Houser. Me gusta mucho el Moonlighter, me gusta mucho ese juego, tío. Vamos a ver rápidamente un release trailer de esto, ¿vale? El juego de estrategia y construcción es lo nuevo del estudio Valenciano Digital Sand Game, ¿vale? Por cierto, Valenciano. Cuenta con más de 200.000 watchlists en Steam. Nos propone construir bastiones defensivas con un sistema que recuerda al de las piezas del ego para luego defenderos de los asaltos de las hordas de horrores que nos atacan por las noches, ¿vale? Vamos a echar un mitocillo aquí rápidamente. Y vienen bichitos y le tienes que defender de todo este rollo. Un amigo mío, ¿vale? Inicialmente estaba prevista su salida para el 2016 de julio, pero finalmente llegará una semana más tarde y será publicado por Joder Houser, Man of Lord, Again the Store, ¿vale? Eso lo parece creadores. Como parte del anuncio, también se ha indicado que el juego se publicará en acceso anticipado, aunque esperan que sea breve y centrado en recibir feedback de la comunidad, ¿vale? Pasamos a la siguiente noticia y es que ha anunciado los juegos de Xbox Game Pass de la primera mitad de julio. Neo White, The Case of the Golden Edo y más, ¿vale? Pues nada, tenemos a Nickelodeon All-Star Brawl 2. Increíble el juego, la polla. Vale, está por aquí, ¿no? El 3 de julio nos estamos a 11 sin Neon White para PC y consola. Tisha, PC, Equipo Series X y S y bueno, el 16 de julio será Magical, Delicacy, ¿vale? Y Flow. Y los juegos que abandonarán próximamente en el Game Pass será el 15 de julio, será el Coffee Talk Episode 2, ¿vale? Film Mendoza, Creed Valley, Sing of the Sola, Imperial Rebellion, Toyn y The Wandering Village, ¿vale? Pasamos a la siguiente y es que Sargen Studios ha despedido una docena de trabajadores de 3 meses después de lanzar Tales of Kensera Zaw. Tío, aquí estamos despidiendo a todo el mundo, ¿eh? Aquí todo el mundo se va a guiar al puto paro, tío. Increíble. El Metro Ibranian fue publicado por EA Original, ¿vale? Y es que parece que está fundada, está por el actor Abubakar Salim. Valle, en Assassin's Creed Origin, Alien, en la casa del dragón, lanzó el pasado mes de abril su primer video otro de haber participado en películas como Wild God, Suf y Essex Girl, ¿vale? Un Metro Ibranian en el que Salim explora el dolor tras el fallecimiento de su padre. Se publicó bajo el sello EA Original y tuvo una buena recesión de críticas, pero no se ha proporcionado cifras de ventas. ¡Ay! Que no, que no dicen nada, ¿eh? Puto, que no dicen nada. A ver, traerle este, quiero ver el traerle. Pues no tiene mala pinta, ¿eh? Sí, se ve, se ve... Oye, se ve chulo, ¿eh? El puto juego, ¿eh? Se ve bonito. Vale, pasamos a la siguiente y es que East Memory de Oat Infelgana llegará a Occidente a principios de 2025. Se lanzará en Play 4, 5 y Switch, ¿vale? Así que, bueno, se trata de una rematrición del RPG East The Oat Infelgana que ya está disponible en Japón de 2023 en Switch y que llegó hace unos meses a PlayStation 4 y 5. Y que, bueno, lo tendréis ahí en cuenta. Pasamos, y es que esto es una mala noticia, chicos. Esto es una mala noticia porque, bueno, se veía venir ya, ya creo que ya era hora. Y es que EA retirará de la venta y cerrará servidores de Battlefield 3, 4 y Hardline en Xbox 360 y PlayStation 3. Las versiones de PC, Play 4 y Xbox One, no se verán afectadas, ¿vale? Y es que, bueno, yo creo que ya era hora, ¿no? El 31 de mayo se retirarán de la venta los tres juegos en las tiendas digitales junto a todos, desde eso, se ha dado a cada título, ¿vale? Los servidores seguirán abiertos durante unos meses. Hasta el 7 de noviembre, una vez se cierren los servidores, seguirá siendo posible jugar a la campaña de los tres títulos. Hombre, ya faltaría menos, ¿vale? Y el resto de versiones de los tres juegos no se verán afectadas. Battlefield 3 seguirán disponibles en PC, mientras que Battlefield 4 y Hardline se mantendrán en PC, PlayStation 4 y Xbox One. Una mala noticia, la verdad. Pasamos a la siguiente y es que el nuevo trailer de historia de A Kid Plays, The Run Ahead, Ahead, no sé cómo se pronuncia eso. Llegará a PC, PlayStation 5, Xbox Series X y S en 2024, ¿vale? Este juego de terror en primera persona, del estudio italiano Storming Games, ¿vale? Se ambienta en el universo de las películas de Un Lugar Tranquilo, creadas por John Krasinski, ¿vale? Este nuevo video se centra en la historia que mostraba varios momentos de la invasión de unas criaturas ciegas, pero altamente sensibles al ruido, como ya vimos en el primer trailer. Tendremos que emplear el siglo a prioritario que nos encuentre. Esta peli de Un Lugar Tranquilo es una puta mierda. Lo siento muchísimo a la gente que le duela, a la gente que le guste, pero a mí no me gusta, me pone nervioso, me pone tenso. No sé si es que busca eso, pero me pone nervioso y tenso, no porque por la película, sino porque no hablan. Sé que no pueden hablar porque los bichos esos los matan y los degollen y se los comen, pero vi la primera y digo, ya no veo más. Me pica las paradas y tengo sed. Ya no veo más, tío. Ya no veo más y no he visto ninguna más. Sé que hay una 2 y no sé si hay una tercera parada, pero ni de coña. ¿Vale? Ghost permite ganjear de First Templar de manera gratuita durante los próximos dos días. Fue originalmente exclusivo de Xbox 360. ¿Vale? La plataforma Ghost ha añadido un nuevo juego gratuito como parte de su promoción de oferta de verano que se está celebrando actualmente. Se trata de First Templar, un juego desarrollado originalmente para 360 y PC que se publicó originalmente en el 2011. ¿Vale? En este título que puede jugarse en solitario o en cooperativo viajamos al siglo XIV, en el momento en que se están finalizando las cruzadas. Nuestra misión es proteger la última ciudad cristiana de manos de los sarracenos. Para ello, derrotaremos hordas de enemigos solo o en compañía de otros. El título se pondrá a canjear hasta el próximo 6 de junio. Para hacerlo, solo tenéis que hacer clic en este enlace. Las ofertas de Ghost durarán hasta el día 10 de julio con grandes descuentos en algunos títulos llamativos como Horizon Zero Dawn, Days Gone o la saga Dragon Age. Man of Lord, uno de los grandes ejércitos de simulación del año pasado. También ha recibido un descuentazo del 25%. Hombre, ya no se puede canjear porque estamos a día 7. O sea, ya ha pasado un mes, pero bueno, si lo queréis conseguir, estamos a día 7. Faltan 3 días para que tengas esa ofertilla de ese juego, ¿sabes? Así que bueno, ahí lo dejo. Pasamos a la siguiente y es que 10 años después la película de Watch Dogs entra en fase de producción. El proyecto de reinicio se reinició el año pasado, ¿vale? Y bueno, pues nada, ya lo sabéis, Watch Dogs, ¿vale? No es que es un juego que me llame mucha atención, lo he jugado muy poquito, por no decir poco, pero bueno, ¿vale? Ubisoft anunció en la Gamescom que estaba colaborando con Columbia Pictures y New Regency Production para efectuar una adaptación cinematográfica de Watch Dogs. Sin embargo, apenas habíamos sabido nada del proyecto desde entonces, aunque muchos ya no contábamos con ellos. Parece que la fase de producción de film acaba de comenzar, ¿vale? Así que no, pues nada, lo dicho. Pasamos a la siguiente y es que casi la mitad de juegos vendidos en Steam este 2024 tiene el evento multijugador cooperativo, la era de oro del cooperativo, ¿vale? Vosotros sois de jugar cooperativo, sois jugar más de juegos individuales, sois más de juegos multijugador. Hacérmelo saber en la caja de comentarios en YouTube o dejadme si queréis por ahí un comentario tanto en Spotify como en Twitter, por ejemplo, Rubén O-W-L, en Instagram, Rubén O-W-L, ¿vale? También me lo podéis dejar por ahí. Pasamos a la siguiente noticia y es que Super House of Dead Ninjas Traveser y más dejarán de venderse en Steam por el cierre de Adult Swing Game, ¿vale? Sus desarrolladores no han logrado hacerse cargo de la distribución, ¿vale? Dice, asegura que ha intentado contratar con Adult Swing para evitar que el juego desaparezca de Steam. Aunque la IPS vendió en su momento a Adult Swing, la cuenta de Bitmap Bureau ha indicado en redes sociales que estarían encantados de comprarla de vuelta, ¿vale? Otro de los fundadores, John Davis, ha indicado que aunque Megadeth no existe, quiere que el juego pase a manos de Bitmap, ¿vale? Ahí tienen la pelea entre ellos y pim, pam, pim, pam. Nintendo Switch Online recibe 7 juegos de NES incluyendo Cobra Triangle y Solar Jetman, ¿vale? Los juegos son los siguientes. Cobra Triangle, juego de acción con vehículos de 1989 desarrollado por Rare. Donkey Kong Union Math, un juego educativo centrado en operaciones matemáticas publicadas en el 86. Golf, el clásico juego de golf del 86 diseñado por Shigeru Miyamoto y programado por Satoru Iwata. Match Rider, otro juego de combate con vehículos, en este caso desarrollado por Hal Laborati y lanzado en el 85. The Mystery of Atlantis, una aventura de plataforma Sunsoft que se lanzó en Japón en el 86. Solar Jetman, un shooter de Rare publicado en 1990, tercera entrega de la saga Jetman. Y el último, Urban Champion, el primer juego de lucha 2D de la propia Nintendo lanzado en el 84 en Japón, ¿vale? Pasamos a la siguiente y es que .45 Parabellum Bloodhound es el nuevo juego de los creadores de VA-11A, ¿vale? Tiene una pinta de miedo porque estoy viendo. El estudio responsable de la visual novel Cyberpunk VA-11A ha desvelado oficialmente el nombre del juego que hasta ahora se llama Project D en redes sociales. Pues nada, ya tenemos nombre. .45 Parabellum, o sea, el calibre, ¿no? Tiene pinta, ¿vale? El grupo de inversiones sueco EQT ha comprado Keyword Studio por unos 2.600 millones de euros. Hablamos de millones de euros como si fuesen euros normales, como si fuesen 10 euros, como si fuesen 200 eurillos. Es harta de dinero, tío. Y yo aquí haciendo un podcast, ¿sabes? La compañía que proporciona servicios a multitud de desarrolladores, ¿vale? La operación se valora en 2.200 millones de libras, unos 2.600 millones de euros valorando cada acción en 24,50 libras, tío. Así, así, pim, pam, pim, pam. Pasamos al siguiente y es que de Operato se publicará el 22 de julio. Conspiraciones para PC. Este juego no me llama mucho atención, tío. Vale, se trata de una aventura de intriga que estará disponible a partir del 22 de julio en Steam, en la que nos propone, nos ponemos en la piel, perdón, de un agente que es de la organización gubernamental FDI con el objetivo de desenmascarar a HAL, un buscador cibercriminal. El estudio japonés, todo se anuncia pérdidas tras sufrir varias cancelaciones. Una colaboradora habitual en proyectos de Square Enix y Nintendo, ¿vale? ha anunciado pérdidas por valor de 367 millones de yenes, o sea, 2,1 millones de euros al cambio durante los últimos nueve meses. ¿Vale? El motivo... Se juzgan explicado, perdón por el botel, pero es que estoy reventado. Según el informe que ellos han dicho, el motivo, ¿vale? Lo han explicado, es la cancelación de varios proyectos por parte de sus clientes y el significativo de click en ingresos sufridos por el sector del entretenimiento digital. ¿Vale? Por lo tanto, la previsión de ventas para este año, por lo tanto, ha sido reducida en un 12,5%, ya que se espera que la incertidumbre en el sector se alergue unos meses más. Pasamos a la siguiente y es que el primer teaser del anime Guilty Gear Steel Dual Rule se estrenará en 2025. Bueno, chicos, la gente que sois fanáticos de los animes, ahí tenemos nuevo anime para ver, yo no, obviamente, pero vosotros todo lo que queráis y nada, lo dicho, tenéis ahí nuevo anime. Y X Nord llegará al occidente en octubre para PC, PS4, PS5, esto, esto lo digo yo, ah, no, 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 perdón, perdón. ¿Vale? Parece ser que la entrega más reciente de los Action RPGs de Falcon, una saga con más de 35 años de historia, se estrenó originalmente en septiembre de 2023. Su lanzamiento occidental se confirmó en el pasado mes de febrero. ¿Vale? Y, bueno, pues, en esta ocasión, las aventuras de Adol, uff, cuida con ese nombre, eh, cuidado, loco. Las aventuras de Adol Christine le llevarán al mar, su mayor enemigo, y si tenemos en cuenta que estuvo presente en unos 5 naufragios en la primera entrega de la saga, junto a la pirata Calia Balta. Tendremos acceso a una nave llamada Sandra con la que podemos, podremos explorar el océano. Old School Rally entrará en acceso anticipado este mes. Un juego de carrera inspirado en los clásicos del género. Un juego de carrera inspirado en los clásicos del género. Madre mía, no me entiendo en toda la acción ni mierda, salve, me la suda toda polla. Vale, el juego de carrera de Frozen Lake Game inspirado en clásicos como Sega Rally o Colin Marry, ¿vale? Llega, estará entre 6 y 10 meses en acceso anticipado para afinar su sistema y añadir contenido. ¿Vale? El feedback de la demo ha servido para añadir opciones al juego como soporte para volante, fantasmas, opción para jugar a sensibil... a sensibil... las... para... 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 ¡Uy! Hay una rata, coño! Para jugar la sensibilidad de los controles o decoraciones artesanivas para los vehículos. Old School Rally llegará el 19 de julio a acceso anticipado de Steam, ¿vale? Y Dragon Ball Z Kakarot supera los 8 millones de copias vendidas. El juego de CyberConnect2 se publicó hace algo más de 4 años, ¿vale? Y es que ha superado los 8 millones de unidades entre copias físicas y digitales, ¿vale? Poco después de su lanzamiento en 2020 sumó 1,5 millones de copias y apenas 2 meses después estaba en 2 millones y venta y venga y venga y venga y venga Dragon Ball y venga Goku y venga todo... ¡Madre mía! ¿Vale? En un sentido... Aquí pueden leer nuestro análisis de Dragon Ball Z ¿Vale? Eso no me hace falta y está disponible tanto en PC PlayStation 4, 5, Switch, X-Bone 1, Series 1 y XS ¿Vale? Y hasta aquí chicos el podcast de hoy ha sido cortito es decir no ha habido gran noticia para debatir para hablar para comentar como siempre espero que os haya gustado que lo hayáis pasado muy bien espero que... nada que votéis como siempre que le deis un par de asos ahí de me gusta de lo que se haga falta que por supuesto compartéis en vuestras redes sociales que compartéis a vuestros coleguitas dice tío escucho el podcast de un tío que está súper guay tío que el tío es una puta máquina el tío es un puto amo y yo creo que eso lo merece echarle cuenta al podcast tío que te va a molar obviamente si te gustan los videojuegos ¿Vale? Y nada chicos como siempre que tengáis un bonito lunes que tengáis un feliz y hermoso comienzo de semana nos vemos por supuesto en el próximo podcast que tengo muchísimas ganas de comentar porque es la primera charlita que vamos a traer aquí al podcast y yo creo que va a estar va a estar muy pero que muy interesante y por supuesto nada gracias a vosotros nos vemos en el próximo sean felices coman perdices hasta la vista chao chau Gracias por ver el video.